Hoy ha sido mi primera noche en Australia, estoy en la ciudad de Brun, en el albergue juvenil, y entre el jet lag y la juerga que ha habido he dormido muy poco, espero ir adaptándome poco a poco, y ahora lo que voy a hacer es ir armando la bicicleta y el trailer, hay que empezar con la aclimatación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!